Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Bien, juntos otra vez por mi canal de YouTube, Ela Ela y vamos a preparar juntos una nueva mascarilla mía de limón con arroz claro, ¿y qué más ingredientes necesitamos? por ejemplo, primero necesitamos dos limones vamos a usar solamente la corteza de limón así, dos cucharas de arroz blanco un vaso de leche de momento, ¿eh? hay un vaso de agua dos cucharas de bicarbonate de sodio de momento vamos a ver cómo tenemos con primera etapa vamos a prepararlo ya mira, en este bol, por ejemplo yo tengo dos uno para meter ahí el bicarbonate con los limones a limpiarlo, a descartarlo así, vamos a empezar con la primera etapa mira, ahí echamos el agua hace mucho, ¿no? vamos a poner dos cucharas de bicarbonate mira, así dos cucharitas de cucharas, cucharones bueno así, mezclamos bien y empezamos a lavarlo los limones pero bien, ¿eh? lavarlo bien y tenemos que aclarar ya ponemos otro vaso tenemos que meter otro vaso de agua esa lo quitamos de ahí lo echamos también en un plato así de momento y ahora secamos los limones con papel de cocina así pasa bueno y ahora, ¿qué hacemos? cogemos esto para quitar la corteza ¿no? yo ya acabé los dos limones primero echamos la leche ahí que tenemos que cocerlo echamos perdona dos cucharas de arroz tenemos que dejarlo a cocer 15 minutos vale y las tres caras de del limón o cocerla de limón así 15 minutos vale dejar a cocer y luego vamos a tenemos que mezclar poco a poco que luego se va a pegar el arroz y la leche va va a volar claro así así tiene que ser y ahora que tenemos que hacer lo dejamos un poco a freír que se fría un poco no a freír perdona vale lo vamos a poner para triturar lo vamos y ahora cariño tenemos que triturarlo vamos a ver ya están lo vamos a quitar así tiene que ser y ahora que tenemos que hacer ahora tenemos tenemos que preparar un bol un bol así y una un colador para hacer la nuestra mascarilla por ejemplo de limón y arroz vamos vamos a pasarlo bien 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 ¡Gracias! Mirad, así tiene que ser y ahora tenemos que quitar esto bien, bien de aquí para quitar eso de abajo y ahora cogemos otro más pequeño y echamos la cremita. Y ahora vamos a preparar o mejor dicho a poner los otros ingredientes, ¿vale? Venga, y ahora ya tenemos que echar o meter otros ingredientes, mira, así tiene que ser. Bueno, y ahora ¿qué metemos? Vamos a meter cositas que todavía nos faltan. Bueno, vamos a meter una cucharita de yogur natural, que no sea azucarado, que no sea de fruta, solamente natural. Mezclamos. Y lo segundo. Tenemos que meter una cuchara de zumo de limón. Una cucharita de miel. Y el de flores, de que tenéis en casa. Te pego. Así, y lo último, el aceite de almendras. Una. Tenemos que meter. También. Tenemos que mezclar bien, bien, bien. Ah, y vos quería decir, por ejemplo, ahí en España se come mucho el arroz. ¿Cuánto? 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 ¿Quién está ahí? ¿Por ejemplo, en España? Ya lo sabe, ¿no? Será necesario para comentarlo yo. Bueno. Por ejemplo, ahí se come mucho el arroz con leche. O flan. Bueno, como se come también en nuestro país. Por ejemplo, ahí en Asturias, mi suegra, por ejemplo, que hace un arroz muy bueno. Bueno, es que ya ganó, me parece, el primero o segundo subo en Cabrales. Sí, ganó. Sí, de arroz con leche. Así que, el arroz con leche, ahí en España. Y es... Por eso no quiero decir de mi suegra, porque hace un arroz con leche fenomenal. Muy bueno, muy rico. Tiene un sabor aparte de todos los arroz con leche de lo comido. Yo, bueno, como lo comí solamente ahí en Asturias. Quiero decir, sí. Bueno, cariños. Mira. Yo ya acabé de preparar la crema. Vale. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eh? Antes, antes de meter la crema, tenemos que demaquiar. Sí. Yo, como yo ya estoy demaquiando, porque bueno. Hoy... Después que volví de trabajo, bueno, me demaquí. Vale, venga. Así que, ponemos la mascarilla. Cogemos una de este. Vamos a empezar. Ponemos nuestra mascarilla. Quitamos todo el pelo de por ahí. Puff, que bien huele al limón. esa por ejemplo puedes ponerlo en un frasquito y tenerlo 3-4 días en la nevera vale 3-4 días y así que bueno ya sé que soy un poco rara pero bueno así que vamos a estar con esa mascarilla 20 minutos y después vamos a ver el resultado vale venga un abrazo ya está yo ya regresé ya me quité la mascarilla bueno tienes que lavar bien bien la cara y así que no hay que tratarte de probarlo que está muy muy buena así que cariño darme un comentario a ver cómo será la misma mascarilla así que no olvidéis también de dar un subscribe bien venga gracias hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo